¿Cuál es la próxima etapa en el regreso paulatino? Que afortunadamente estas semanas, estos últimos 15 días se ha mantenido con cierta estabilidad, llegamos a tener en esta nueva oleada 312 hospitalizados un día, llegamos a tener disponibilidad en camas de hospitalización general o en camas de terapia intensiva por ejemplo alrededor del 48%, hoy ronda casi el 60%, la disponibilidad en camas hospitalarias también se ha ajustado a más o menos 207. El número de hospitalizados diarios, todo parece indicar que vamos a la baja, entonces hemos tomado la decisión de iniciar o de continuar con el regreso paulatino a la nueva normalidad. Vamos a proponer la ampliación de una hora más de horario de funcionamiento de los establecimientos denominados no esenciales durante el día y solamente estamos revisando la viabilidad en el caso de los comercios no esenciales que están cerrados sábados y domingos, que pudieran abrir un determinado número de horas el sábado y su mañana se confirmará. Esto a partir del día 16 de febrero.